Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibikin, vamos a empezar con los tableros de Keldeo, ya sabéis, un Pokémon Nuker de tipo lucha, así que mucha suerte si lo habéis sacado y si no, pues oye, es un buen Pokémon, mirad el análisis que lo tenéis por ahí atrás, ¿vale? Vamos a empezar chavales con un breve repasito de cómo funciona Keldeo y empezamos con el tablero, haremos dos, uno enfocado para nukear y otro enfocado para sabotear, ¿vale? Aparte de nivel 1 y nivel 2, recuerda que aquí abajo tenéis la barra del tiempo donde podéis escoger dónde ir, a qué tablero os interesa más, ¿vale? Vamos a empezar, Keldeo ya sabéis que es un Pokémon Nuker, Pokémon de lucha, sabotaje, estadísticas, ataque físico que no utiliza, defensas 177, lo cual le hace un buen tanque, ¿vale? Aparte que va a subir las defensas poco a poco, tiene muy buenas defensas, ¿ok? Y ataque especial 434, menuda salvajada, ¿vale? De ataque especial que tiene, velocidad 350, pues destacamos eso, su ataque especial y que defiende bastante bien, sobre todo porque va a subir las defensas poco a poco, ¿vale? Perfecto, primer ataque y ataque más contundente, espada mística, ¿ok? Ataque de 4 barras, tiene 160 de potencia, 100 de precisión, que es especial pero realmente golpea en físico porque el daño que hace se basa en la defensa del rival y no en la defensa especial, ¿vale? Es como la onda mental de Mewtwo, sería como si fuese un ataque físico, ¿vale? Perfecto, tenemos un llena barras que te sube 3 barritas cuando lo usas, 2 usos en total, 6 barras que puedes subirte, ¿ok? Perfecto, y luego tenemos esfera oral, un ataque de 2 barritas que nunca va a fallar, lo cual está bien, porque, pues oye, si lo vas a enfocar a sabotaje te conviene utilizar esfera oral para ir todo el rato lanzando esferas aurales y luego meter el compi, ¿vale? Pero para sabotear este ataque está bien, pero si vas a pegar fuerte vas con esto, con espada mística. Perfecto, y luego tenemos un busteo bastante bueno, que es de un solo uso, que te sube 4 de ataque físico, que está bastante bien, perdón, de ataque especial lo cual está bastante bien, y aumenta también el crítico en 3, full de crítico, ¿ok? Aparte también te aplica el efecto curación gradual, es decir, 4 de ataque especial, 3 de crítico, estás a full y aparte curación gradual, ¿vale? Está muy bien, como digo. El compi, que es su ataque más contundente cuando lo vas a noquear con él, inflige también el daño en la defensa del rival en vez de la defensa especial, es decir, hace como la espada mística, es como si fuese un golpe físico y no especial, ¿vale? Es especial, pero va por físico, ¿ok? Y cuanto más se sube la defensa, mayor es el poder de este movimiento. Cuando dice defensa se refiere a ambas defensas, física y especial, ¿vale? Así que hay que subir esas defensas y pegar fuerte. Tenemos las 3 pasivas, la primera de ellas, sus pasivas consisten en absorber estadísticas defensivas y de velocidad. La primera de ellas, reduce la defensa del rival en 1 y te subes tú la defensa en 1 cuando golpeamos, ¿vale? Le quitamos 1 de defensa y nos subimos 1 de defensa a nosotros. La siguiente, lo mismo pero con defensa especial. Absorvemos defensa especial del rival, que la bajamos 1 y nos metemos nosotros en 1 más 1, ¿vale? Y lo siguiente, lo mismo pero con velocidad. Le quitamos velocidad al rival en 1 y nos subimos en 1 nuestra velocidad. Es decir, nos subimos defensa física, defensa especial y velocidad. 3 stat a full, si le hacemos 6 veces, 6 ataques, ¿vale? Y nerfeamos a menos 6 al rival con 6 ataques, ¿vale? Perfecto, pues ahora sí, empezamos con los tableros. Vamos allá. Venga. Nivel 1. Nivel 1, nada. Imagino que se puede coger todo, ¿vale? Así que lo pillamos todo. A ver, imagino que sí. Pam, 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 pam. Sí, correcto. Nivel 1 lo llenáis... Perdón. A ver. Ay, mucho mejor. A nivel 1 lo llenáis todo, ¿vale? Fácil. Vamos con el de nivel 2, que lo tengo por aquí guardado. Nivel 2. Cargar. Nivel 2. Sería este de aquí. Como veis, hemos cogido un poquito de sable místico por aquí. Sable místico por aquí. Un poquito de ataque especial por aquí. Inmunidad a defensas. Porque ya sabéis que nuestra defensa es nuestro mejor potencial. A más defensa, más potencia. Así que inmunidad baja a defensa 1 y defensa especial también, ¿vale? Y también más velocidad por aquí. Y como veis, enfocado sobre todo a sable místico, ¿vale? No podemos nuquear muy bien con este tablero a nivel 2 porque no tenemos ni compi impulsores ni nada. Así que, pues oye, es lo que hay. Pero ahora sí, vamos con el tablero de nivel... A ver, esto nos reiniciamos. Tablero de máximo nivel. Venga, nivel 3. Perdón, ¿dónde está? Aquí. Vale. Vamos allá. Tablero enfocado al movimiento compi o a nuquear. Tablero que yo os recomiendo. Que es el ofensivo. ¿Vale? Es el tablero ofensivo que vas a reventar con él. Este es. Vamos allá. Empezamos. Luego cogemos las casillas del centro. Y vamos a empezar con los compi impulsores. 1 y 2. Recordad que este tablero está enfocado al movimiento compi. A nuquear con él. Sin perder tampoco potencia con el sable místico. ¿Vale? Seguimos. Hay que llegar hasta aquí abajo. Pues vamos a escoger esta casilla. Y esta también, ¿vale? Esta casilla es muy importante. ¿Qué es lo que hace? A más defensa especial que tengamos, más potencia vamos a golpear con el movimiento compi. Como digo, vamos a nuquear con él. Siguiente casilla que nos da compi impulsor. Esta de aquí. A más velocidad tengamos. Más potencia con el movimiento compi. ¿Vale? La cogemos. Bajamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. ¿Vale? Cogemos también llenabarras de sable místico. Nos viene muy bien. Para si aquí golpear fuerte con sable místico. Para que nos llene un poquito de barras también. ¿Vale? ¿Y qué nos quedaría? Nos quedan 13 puntillos. Pues mira, yo recomiendo por ejemplo esta. Defensa más impulsora. Esta no sube en movimiento compi. Pero que sí sube en movimientos normales. Como es la espada mística. A más defensa física. Más potencia golpearemos. Con la espada. Más defensa. Con la espada mística. ¿Vale? Así que a más defensa. Más potencia. ¿Vale? Esto. Y esta. Influyen en el compi. Para pegar fuerte. Y esta solamente influye en los ataques normales. Como el arzalaurar o el sable místico. ¿Vale? Eso es. También tenemos como digo el llenabarras. Y ahora vamos a coger un poquito más de potencia. Ya que tenemos 3 puntitos de sobra. De sable místico. ¿Vale? Pues ahí está. Subiremos full estadísticas de defensa. Absorbiendo al rival. Y después meteremos el compi. Y vamos a reventar. ¿Vale? Fácil. Muy fácil. Y un nuker relativamente fácil de llegar a nukear con él. Porque bajar. Meter 6 ataques. No es muy difícil. Sinceramente. Así que nada. A tope. Muy bien. Tablero enfocado a compi. A nukear. Vamos ahora con el siguiente tablero. Enfocado a sabotear. Full sabotaje. ¿Vale? Full sabotaje. Solamente sabotaje. No vas a golpear fuerte con él. Solamente full sabotaje. Vamos allá. Vale. La idea de este tablero es que vamos a golpear con esfera oral. Porque si metemos. Si golpeamos con la espada mística. Con el sable místico este. Gastamos demasiadas barras. Son 4 barras. Pero con esfera oral. Aparte de que nunca falla. Vamos a poder spamear todo el rato. Y bajar la defensa al rival todo el rato. ¿Vale? Y la idea es que este se va a encargar de sabotear. Mientras un pegador principal se va a encargar de golpear fuerte. ¿Vale? Sería nuestro segundo pegador. Segundo tanque o sabotaje. Porque también defendemos bien con él. No pegamos muy fuerte con él con este tablero. Porque vamos a pegar con esfera oral. Pero se va a encargar de nerfear al rival. Para que el principal atacante se encargue de pegar. Imaginaos que tenemos un Sirfresh. Con traje X. Que va a ser nuestro pegador principal. Con este vamos a encargarnos de nerfear al rival. Y Sirfresh metemos su movimiento compi con traje X. Para nukear a los 3. ¿Vale? Así que eso es. Vamos allá. Pues vamos a coger esfera oral. Vamos a coger esta casilla. Que lo que hace es que la esfera oral tiene un 30% de retroceder al rival. Lo cual también nos viene muy bien para spamear el esfera oral. ¿Vale? Cogemos inmunidad de defensas. Por aquí. Y por aquí. ¿Vale? Seguimos. Siguiente casilla. Que va a ser llena barras de esfera oral. Una. Y dos. ¿Vale? Dos llena barras. Para que no nos gaste barras. Que sea. Toma. Pum, pum, pum. Y que gasten una sola barra. Como mucho. La esfera oral. ¿Vale? Perfecto. Cogemos esta también. Nos sobran 23 puntos. Bastante. Entonces. ¿Qué vamos a coger? Como vamos a apoyar a nuestro pegador principal. Que imaginaos que es un Sirfresh. Que gasta 4 barras para golpear. Tenemos que intentar que nuestro Sirfresh no se quede sin barras. Pues entonces. Le cogemos. Recargador de llena barras. ¿Vale? Para recargar la habilidad de llena barras. Y otra más. ¿Vale? En total. Un 50%. 30 más 20. De recargar la habilidad de llena barras. Para que Sirfresh. O el Pokémon que sea. Que se vaya a recargar de golpear. No se quede sin barras. ¿Vale? Somos una especie de apoyo sabotaje. Ahí estamos. Un poquito de salud. Y nos sobran 7 puntillos. Que ya que vamos a defender. Porque somos un sabotaje. Enfocado a defender. Y apoyar a nuestro compañero. Con barras y demás. Pues vamos a coger un poquito de defensa. ¿Vale? Cogemos esfera oral. Tal. Y nos sobra otro puntillo de defensa especial por aquí. ¿Vale? Como veis. Defensivo. Apoyamos a nuestro aliado con barras. Spameamos esfera oral. Que gastaremos muy poquitas barras. ¿Vale? Porque tenemos dos recargadores de barras aquí. Con el fraural. Y aparte podemos hacer retroceder al rival. Un 30% de las veces. Como veis. Full sabotaje. No vamos a golpear fuerte con él. Pero sí vamos a sabotear. Para que nuestro compañero golpee fuerte. Porque vamos a bajar defensas. Así que. Oye. Tampoco es mal planteamiento. Si por ejemplo. Sobre todo para el modo élite. Porque el modo élite te interesa matar a los tres Pokémon a la vez. ¿Vale? Porque de esa manera. Si tú llevas un Sirfret. Como digo. Con traje X. Que golpea en área con el compi. Con este bajas defensas. Y Sirfret. Pumba. Metes el compi. Y matas a los tres a la vez. Si lo tienes muy bien hecho. ¿Vale? Como digo. Con X. Así que chicos. Ahí están los dos tablerillos. Los dos muy buenos. Pero yo sinceramente. Os recomiendo que uséis aquel deo para nukear con él. Que sea vuestro atacante principal. Así que utilizar el tablero enfocado. A nukear con su movimiento compi. ¿Vale? Sería este. ¿Vale? Es el que yo recomiendo. Tablero enfocado al compi. O si no. Pues como digo. Alternativa. El de sabotaje. Como queráis. Así que chicos. Dicho esto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Muchas suertes. Si estáis tirando por queldeo. Seguidme en Twitch. Que haremos directo siempre. Ahí. Y como siempre. En Pokémon S.P. Y las cartas de P.R.E. En la descripción del vídeo. Ahí están chicos. Un abrazo. Y nos vemos. Chao.